A la fiscal Luis Ortega Díaz, inesta, incapaz, eres una corrupta. ¡No vimos la fiscal! ¡Ustedes son cocistas! ¡No vimos la fiscal! Así se encuentra la Carlota, repito, cuando son las 5 y 20 de la tarde de esta luna es primera vez. Según las autoridades, en el interior habían 54 niños quienes tuvieron que ser evacuados debido al humo de las barricadas incendiadas en el lugar. ¡Gracias!